Cuando todo parece perdido, es tiempo de recuperar la alegría y la esperanza. Bienvenido sea el Adviento, tiempo de esperanza y días que nos llevan por los caminos de Dios. Ven Señor Jesús. 23 de diciembre, un niño nos nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ya casi estamos para vivir la Navidad, ya el ambiente huele a Navidad. Preparemos el corazón. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel a hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Dos grandes profetas hacen presencia en medio de nosotros cuando ya faltan solamente unas horas para que llegue la Navidad. Dos profetas que son precursores y al mismo tiempo preparan el camino al Señor. Malaquías, con tonos fuertes y exigentes, anuncia la llegada, el día de la venida. Será como fuego de fundición, como lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Ese tiempo largamente esperado se hace actual y cercano en la palabra de Lucas que nos viene a decir que todo plazo se cumple. A Isabel se le llegó la hora de dar a luz. Es el cumplimiento de lo que nos anunciaba Malaquías sobre un mensajero que vendría delante del Salvador. Pero al mismo tiempo, el nacimiento de Juan es una alegría grande para todos y el inicio de una renovación y progreso. En su nombre lleva la señal de su misión. Dios ha hecho gracia. Dios ha tenido misericordia. Hay quienes se oponen a este nombre como queriendo oponerse simbólicamente a la obra misericordiosa de Dios. Pero su padre, Zacarías, que en un momento tuvo grandes dudas, a pesar de su lengua atrabada, explica que este es el verdadero nombre. Así, al confesar su fe, recobra la palabra y glorifica al Señor. Es un nacimiento que llena a todos de alegría y de admiración, porque realmente es la manifestación de esa misericordia grande de Dios. Y al mismo tiempo, es pregón de otro nacimiento que hará encarnación de esta misericordia. Las preguntas que espontáneamente surgen de la gente de las montañas muestran que reconocían en este niño un prodigio verdadero. Ya estamos a unos momentos de recibir al Salvador. Que también nosotros podamos abrir nuestro corazón a la admiración y a la alabanza frente a la gran misericordia de Dios. Que reconozcamos que también con nosotros ha estado grande. Dispongamos con limpieza, con justicia y con rectitud un lugar en nuestro corazón para que pueda nacer Jesús. El nacimiento de Juan ya nos alegra y nos dispone a recibir al Salvador. Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro.